Hola, ¿cómo están? Buenos días, son las 7 con 30 minutos de la mañana y tenemos listo el reporte del pronóstico del tiempo. A esta hora y de este lado del estudio le cuento cómo los chubascos ocasionales continúan latentes en la región noreste del país. Recuerda que esta precipitación no es generalizada, pero sí nos acompaña de nueva cuenta por la tarde, por la noche. Esta lluvia especialmente se desarrolla en las zonas montañosas, pero también con la probabilidad de extenderse a la ciudad y es por eso que tenemos que seguir al tanto de la información meteorológica y, por supuesto, extramar precaución. Ahora que ya se están retomando las actividades, que más personas salen de casa, hay que extramar el doble de precaución con cubrebocas y también con paraguas en mano y recordar el pavimento resbaladizo, aunque aquí la lluvia más importante se concentra en el sur y en el sureste del país. Estamos hablando de una nueva depresión tropical, la número 3 de la temporada, que, bueno, tiene este riesgo de inundaciones, también de viento fuerte, de constantes descargas eléctricas, nubosidad densa, disminuido un poco la temperatura, especialmente para el sur y el sureste. Le estaremos dando toda la información actualizada y, por supuesto, estaremos monitoreando cómo durante esta mañana esperamos alcance el estatus de tormenta tropical. Es por eso que la alerta de tormenta tropical se extiende desde Campeche hasta Veracruz, esperando que especialmente en estos puntos la lluvia sea de mayor intensidad. Y para esta jornada en Monterrey hablamos de la temperatura máxima, 30 grados. Es un ambiente cálido, de cielo medio nublado, con chubascos ocasionales. La probabilidad de lluvia todavía se extiende por la noche, chubasco ocasional, 24 grados como temperatura. La nubosidad sigue siendo media y durante las próximas jornadas, miércoles y jueves, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, 22 como valor inicial. La máxima aumenta y alcanza entre los 31 a 32 grados. Es un ambiente algo caluroso por la tarde. Llega el fin de semana y va a empezar a aumentar más la temperatura. Viernes, sábado y domingo, soleado a parcialmente soleado. Ya la lluvia la iremos descartando. La temperatura máxima alcanza entre los 32 a 34 grados. Hablando de este ambiente caluroso en sectores como General Escobedo, San Nicolás, Santa Catarina. Y también para San Pedro y Guadalupe, chubascos ocasionales para esta tarde, por la noche. Valores máximos entre los 28 y los 31 grados. De cálido a caluroso durante esta jornada. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias!